El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará, Fares a Errón, Errón a Arán, Arán a Minadab, a Minadab a Nason, Nason a Salmón, Salmón engendró de Rab a Boaz. Boaz engendró de Ruth a Obed, Obed a Gesé, Gesé engendró a David, el rey. David, de la mujer de Urias, engendró a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asab, Asaf a Josafaz, Josafaz a Jorán, Jorán a Ocías, Ocías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amós, Amós a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Sorobabel, Sorobabel a Abiud, Abiud a Eliakín, Eliakín a Azor, Azor a Sadoj, Sadoj a Akin, Akin a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta, Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre a Emanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Hoy, queridos hermanos, en nuestro Señor y en nuestra Madre, la Santísima Virgen. Hoy nosotros celebramos el nacimiento de la Santísima Virgen, su cumpleaños. Y como hemos escuchado en el Evangelio de San Mateo, es motivo de alegría para toda una nación en que desde siglos esperaba la llegada del Mesías. Esta genealogía que hemos escuchado. Así empieza San Mateo la historia de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Dios escogió a Abraham y le prometió que de su descendencia, su descendencia iba a poblar el mundo. Iba a ser incontable. De él iba a nacer el Salvador. Y se lo prometió a David, al rey David también. Y así van enlazando la genealogía de Judá. Después viene de los reyes también, Salomón, su hijo Roboán, etc. Así van avanzando hasta que finalmente termina la historia y dice María de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Sin María no viene Jesús a este mundo. Y ella va a tomar parte en esa decisión de Dios, parte vital. No solamente es un elemento pasivo. Ella aceptó. Pudo haber dicho no, pero dijo sí. Y Dios la fue preparando a ella, parece sí, desde su nacimiento, desde su concepción. O sea que cuando ella es concebida en el vientre de su madre, Santa Ana, desde ese momento, María entra ya en los planes de Dios. Por eso para nosotros es motivo de alegría que la Virgen haya nacido. Y nosotros nos alegramos. Toda la Iglesia se alegra y le da gracias. Para eso es esta Santa Mis, para darle gracias al Señor por su nacimiento. Y además de alegrarnos por su nacimiento, porque es motivo inmenso de alegría como el de Jesús. Además de eso, nosotros no solamente tenemos un recuerdo sentimental de ese hecho y alegrarnos por ella. Es mucho más que eso. María con su nacimiento, a todos nosotros, nos dice cómo podemos nacer para Dios. ¿De qué nos sirve un nacimiento material, físico, si no hay un nacimiento espiritual? La Virgen Santísima, cuando nace a este mundo, no sale no solamente para este mundo. No abre sus ojos solamente para ver la luz del día. No es solamente para eso. El nacimiento de María es lo que dice Jesús cuando entró en el mundo. Dice la carta a los hebreos, entrando en el mundo, dijo, Heme aquí, que vengo para ser tu voluntad. La Virgen Santísima, desde que es consciente, toda ella se entregó a la voluntad de Dios. Por eso también cuando el ángel se le aparece, le dice, He aquí la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra. Ahí la Virgen Santísima cifró toda su paz, toda su alegría, todo su triunfo. Ella fue una mujer de las voluntades de Dios. Y es lo que nos pide a todos nosotros el día de hoy. Ama la voluntad de Dios. Es lo que te va a llevar al verdadero triunfo. Fíjense ustedes, cuando empieza la genealogía de Jesucristo, empieza con un gran hombre, Abraham, que era un potentado, un hombre millonario. Y Jacob también llegó a ser un hombre poderoso. O sea, era muy acomodado. Y el pueblo va creciendo, una nación entera, David, rey poderoso, Salomón, el hombre más buscado de su época, por su sabiduría y su riqueza. Pues de esa grandeza, toda esa grandeza del pueblo de Israel, de la dinastía de David, va como apagándose y termina en un carpintero, José, y su esposa, una humilde mujer, María. Así acabó. Y de lo que no parecía nada, de lo que era aparentemente poca cosa, nace el Salvador. María no se turbó. Era descendiente de reyes y su vida era sin nota. Pero sabe ella que las promesas de Dios se cumplen. Dios no miente. Y su Hijo llega a ser, aquí lo tenemos, el Salvador. Así es Dios. Pídele al Señor, pídele ese amor a su voluntad. Ya vengan tormentas, ya vengan alegrías. Vengan días grises, o días nublados, o con rayos y truenos en tu vida. Pídele al Señor, siempre agradecerle. Todo, todo. A veces tenemos tentación de irritarnos cuando hay problemas. Angustiarnos cuando no podemos alcanzar algunas cosas. Hundirnos cuando fracasamos. La Virgen Santísima no vivió así. Vivió en la serenidad de saber que era voluntad de Dios. No le pide cuentas a Dios. Es voluntad de Dios, hágase, dice ella. Siempre fue su vida así. O no hágase. Hágase la voluntad de Dios. Nada más. Es lo que nos pide la Santísima Virgen. Y fíjense qué bonito. Dice San Agustín que Dios, con tener ya millones y millones de años para nuestra imaginación, es el más joven de todos nosotros. ¿Cuántos años tiene Dios? Podemos preguntarle. Pues ya estará viejito. No tiene vejez. Dios no envejece porque está en la eternidad. Y eso también le pasa a la Virgen. Ya está en la eternidad. No envejece. Y en la medida nosotros en que vivamos esa eternidad de Dios, veamos la vida con los ojos de Dios, no vamos a envejecer en el alma. El cuerpo envejece, pero el alma no. No, en la medida que veamos los acontecimientos de nuestra vida con los ojos de Dios. Dios todo lo que nos envía siempre es bueno. Siempre, siempre. Porque nos da lo que más nos conviene. Por eso el gran acierto de nuestra vida es descubrir la voluntad de Dios y seguirla. Que a veces será amargura, a veces será alegría. Pero es voluntad de Dios, siempre. Lo que dice Job. Si recibimos de Dios los bienes, no vamos a recibir los males. Bendito sea Dios. Bendito dice el Santo. Es así en el cristiano como tiene que vivir su vida. Y es lo que la Virgen Santísima el día de hoy también nos exhorta. En su primer día, María siempre permaneció así, perennemente joven. No ha envejecido. Porque su fe, su confianza en Dios, su adhesión al plan de Dios, es el mismo. Siempre, siempre. Pidámosle pues ese amor a la voluntad de Dios, a la Santísima Virgen. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la Humilía que acabamos de escuchar. Amén. 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 Amén.